Somos dos formando uno en Cristo Somos dos venidos a tu altar Ayúdanos a ser uno para el otro Y así juntos una familia formal Somos dos formando uno en Cristo Somos dos venidos a tu altar Ayúdanos a ser uno para el otro Y así juntos una familia formal Hoy novios en el altar Uniendo nuestras vidas en Dios Venimos hoy ante ti Ven con nosotros en nuestro hogar Hoy te prometo fidelidad Ser compañero en el bien en el mal Hoy te prometo estar junto a ti Mientras que Dios la vida nos da Hoy novios en el altar Uniendo nuestras vidas en Dios Venimos hoy ante ti Ven con nosotros en nuestro hogar Hoy te prometo el sustento llevar Nuestra familia alimentar Y amarte siempre con todo mi amor Mi compromiso lo hago ante Dios Mi compromiso lo hago ante Dios Hoy novios en el altar Uniendo nuestras vidas en Dios Venimos hoy ante ti Ven con nosotros en nuestro hogar Somos dos formando uno en Cristo Muchos dos formando uno en Cristo Y amarte siempre con nosotros en nuestro hogar Y amarte siempre con nosotros Nos vemos hoy en el altar